¡Ey, muchachos! ¿Ustedes ya vieron ese TikTok, nea? El TikTok, ¿ustedes vieron el TikTok que subió y nea? ¡TikTok! ¡Puta! ¡Ah, que por qué es... ¡Cállate! ¡Totá lo que nos va a... ¡Cállate! 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 Les vamos a un TikTok que no va a ser ZZ, ¿listo? Les vamos a un TikTok que no es ZZ. Oye, un TikTok en el que una hija le dan las tetas en todas las pantallas, perdiola. Muchachos, esto no es ZZ, muchachos. El que diga que ese TikTok es ZZ, lo baneo. El que diga que eso es ZZ, lo baneo, se lo juro. ¡Ey, yo nunca le doy like en TikTok a viejas, ¿ah? ¡Hueputa! ¡Sale iría a estar orgullosa de mí! ¡Me cago en todo! Nunca le doy like a viejas, ¿para qué en TikTok? ¡Sale iría a estar orgullosa de mí! Nea, necesito un TikTok... Necesito otro TikTok W. Llegamos racha TikToks W, muchachos. A ver, otra vía. Ay, pues que... De buena, yo no lo doy like a ningún... ¡Hueputa! Mi TikTok es Clash Royale y Fútbol, huevón. ¡Qué chimbada! Mi TikTok es Clash Royale y Fútbol. Mi puto TikTok es Clash Royale y Fútbol. ¡Qué asco! ¡Me cago en la puta! ¡No hay una vieja rica! No me banearán por mostrar eso. Yo no creo que me baneen por mostrar eso. Veo las Ws. No veo las Ws. Yo no veo las Ws. Uy, nena, ¿saben yo de quién estoy enamorado, huevón? ¿Cómo es que se llama esa hijueputa? Muchachos, ¿ustedes han visto esta pelada como que vive en España, pero que es originaria de Brasil? ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Cómo se llama? Muchachos, les presento el nuevo amor de su vida. Larisa Kimberly, bobo. W, W, W. Muchachos, ¿quieren ver la más bonita, huevón? ¿Quieren ver la más linda de TikTok? ¡Uf! ¡Uf! Pero obviamente, obviamente, lo más W de TikTok es esto. Obviamente, obviamente, lo más W de TikTok, muchachos. Lo más W de TikTok es esto. ¡Eso lo más W de TikTok! ¡Eso lo más W de TikTok! ¿Cómo que ZZ? ¿Cómo que ZZ? Muchachos, es que van así. ¡Ay, cus! ¡No, no, no, no! ZZ no. ¡Respeten! 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 ¡Respeten a mi mujer! Muchachos, pero esto sí es muy W. Espera, mira, hace que les voy a mostrar acá. Esto es muy W. Esto es muy W, muchachos. Esto es muy W. ¡Véalo! ¡Ese pelado de negro le mete! ¡Ese pelado de negro le mete muy duro! ¡Ese pelado de negro le mete muy duro! W. Es el TikTok más W que yo he visto, weón. Es el TikTok más W que yo he visto. ¿Se acuerda cuál es el TikTok más W que yo he visto? Espera. Va el TikTok más W que yo he visto, muchachos. Véalo. W. W, muchachos. W. W. W, claro que sí, claro que sí. Por supuesto que W. ¡Qué pecado, W, tachos, marica! ¿Por qué me la está mostrando? No, 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 no. W, tachos, recorriendo a la raya. W, popelú, qué bendicío. W, tachos, una raya que... W, tachos, una pantera acuática. No, marica, qué pecado, tachos, güey. Qué pecado, tachos. ¿Cómo va a filtrar el pack él mismo? No puede ser. Uy, marica, 726.000 visitas esto, huevón. Mira. Un chute de Mbappé. Y un, marica, es que peseje precio. Es que peseje precio. Qué peseje precio, marica. ¿Cuántas subas hubo que tomar? La que intento fue 5.000 las firmadas por Moisés. Muchachos, díganme, ¿no hay alguien linda a TikTok? La pillo. No hay alguien linda a TikTok, yo la pillo. Muchachos, no es por chicanearles, pero les voy a mostrar la pelada que me empezó a seguir en TikTok ayer. No es por chicanearles, pero les voy a mostrar. Vea. Esta pelada me empezó a seguir ayer en Instagram. No les dé envidia, huevón. No les dé envidia. Vea, y no es por nada, no es por nada, no es por nada, pero pille el parcero con el que me vi el principio del inicio del partido de Colombia. Vea. Yo me vi el partido con ese parcero, ¿eh? No les dé envidia. Busqué a Hanna Owo. A ver, Hanna Owo. Nea, yo no puedo entrar a TikTok sin enamorarme, huevón. Yo no puedo entrar a TikTok sin enamorarme, marica. No, espere, creo que me banean si muestro esto. El Only. Tiene Only. Tiene Only. Tiene Only. Pero busquen en el YouTube azul. Qué putas. Muchachos, muchachos, muchachos. Hay pa. Pa si hay, muchachos, pa si hay. Uy, nea. Es una paracuaya que me salió que había un TikTok, pero uy, con orra, me enamoré. ¿Cómo es que se llama esa vieja? Les voy a mostrar un TikTok muy, muy W. Es para que me voy a mostrar un TikTok muy W, mía. Espero, yo busco. Manos arriba. Yo solo les digo que manos arriba. Muchachos, por favor, por favor, no me defrauden ni manos arriba. No más, no más, no más. Bueno, el último. Ustedes no merecen ver esto. Ustedes no merecen ver esto, weón. Uy, muchachos, les voy a mostrar el TikTok más W que yo he visto en mi vida. Ya me acordé, weón. Uy, muchachos, miren esto, nea. Doble U, muchachos. Doble U. Doble U, muchachos, doble U. ¿Cómo que ZZ, weón? ¿Cómo que ZZ? No, esto no vale la pena, esperen. No, es que mi para ti es puro fútbol, weón. Vea, esto es mi para ti, weón, vea. Vea, Clash Royale. Vea, fútbol. ¿Qué más? Esta vía, esta vía me gusta mucho, weón. No sé, pero esta vía me encanta. Yo no sé qué tiene. Creo que hay un buen par de razones para... Deben de ser fecas. Deben de ser fecas. Pero un par de razones. Un par de razones. ZZ, los que dicen ZZ, ¿por qué no me sorprende? Es que me da miedo mostrar. Ay, Yareli. Yareli también. Muchachos, recuerden que estos TikToks doble U. Estos son muy doble U. Doble U, ¿cierto? Doble U. Doble U. Doble U. Doble U. Gracias por ver el video.